Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí seguimos con un nuevo capítulo de Civilization 5 y ya no me acuerdo ni donde lo habíamos dejado creo que, perdón, lo habíamos dejado, que habíamos fundado una religión que habíamos fundado una cuarta religión, una cuarta religión, que digo una cuarta ciudad habíamos hecho, que la estamos trabajando y estoy viendo de casualidad ahora que eso, que aquí hay algo no sé si solo una isla, si creo que va a ser solo una isla y no me va a servir de nada pero, pero por si acaso a estos, ah, en serio no me dejas hacer nada déjame hacer primero lo que quiero hacer, hombre estos, no, vale, vale, elegir producción, no me deja otra cosa o sea, Sevilla, ¿qué vas a producir? vas a producir un granero que te va a hacer falta uy, tengo a muchos parados por aquí, eh uy, Sevilla, ¿puedes comprar casillas? ah, por allí arriba, en serio yo no quiero por allí arriba, yo quiero aquí vale, eh... estos ¿pueden venir aquí? ¿ves? ¿ves? vale estos ya han acabado, ya han hecho carretera es que hay carretera en todos los sitios mmm... si es que no, no... no sé yo vale, vamos a... mmm... es que por aquí está todo hecho bueno, eso los voy a dejar donde están estos también porque... eh... ¿qué es esto? crear gran obra esta orden consumirá al gran personaje crear una gran obra el día más cercano a que tenga un espacio de gran obra ah, ah, ah venga, va, pues esto ¿por qué no? vale, cerrá eh... aquí tengo dos guerreros ¿y por qué tengo dos guerreros aquí? ¿vosotros venir para aquí? por ejemplo estos que se queden donde están joder si es que no me deja hacer lo que yo quiero no me deja hacer lo que yo quiero maricones vale ¿estos están quietos? vale estos que se vengan para aquí siguiente turno porque me van a trabajar el campo de algodón que me va a venir bien me va a venir bien y estos cuando acaben se van a hacer el campo este de aquí al lado porque por aquí está todo hecho ¿no? esto está está es que no hay mucha opción solo me falta este de aquí vale se puede adoptar política se puede adoptar política vale eh... si eso nos ayuda Madrid acabó puede... vale Madrid va a hacer un barco faenero porque aquí tenemos esta parte que es nuestra y podemos llevar más alimentos a la... a la capital y eso nunca viene de más eso nunca viene de más ¿quién acabó aquí? Barcelona Barcelona ya está podemos hacer más cosas vamos a hacer una... un... 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 un establo venga que por aquí tenemos cositas y no nos viene de más eh... estos vale para aquí ¿no ves? si ya te decía yo que era solo una mierda aislote uuuu vale eh... esto quédate donde estás si es que no hay donde... no no esto también se queda aquí se queda aquí se queda aquí se queda aquí es que estos y estos están muy juntos no sé si a estos mandarlos para aquí a ver no sé y... seguimos aquí seguimos aquí estos ya han acabado claro yo también pensé que llevarlos para aquí pero tampoco puedo hacer gran cosa entonces estos se van a volver para aquí y este es este es es que tampoco voy a hacer nada ahora vamos a ver vamos a... es que van a agrandar eso o sea es que me cago en la leche esto es para aquí y hacer la plantación y vosotros vosotros me parece que os vais a quedar un poquito tranquilos así de claro os vais a quedar un poco es que estos les falta poco ya para acabar pero bueno nada que se vengan para aquí ¿quién espera órdenes? siguiente turno perfecto vale tendría que seguir para arriba para ver que hay entre esos dos sitios porque a lo mejor me interesa hacer una ciudad por esta zona e ir expandiéndome así un poco vale quizás sí que me interese quizás sí que me interese moverme hacia arriba para ver un poco que hay con lo cual estos se me van a venir para aquí van a esperar estos ya acabaron que hagan una carretera estos se van a quedar ahí esos ya te digo esos no se van a mover ni para atrás vale la esta nos va a acabar en nada un punto para acabar el faenero que lo vamos a mandar para la zona esta de aquí a que pesque vale 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 hemos crecido hemos crecido quieto a ver a ver que me organice a ver que me organice vamos a ver terminamos el parco faenero vamos a hacer un templo y el barco faenero el barco faenero sí lo vamos a traer para aquí vale los trabajadores que tenía aquí van a volver para atrás y se me van a venir para aquí porque aquí tengo una mina de algo creo que es de piedra solo vamos a ver si pone algo aquí piedra me cago en sus pero bueno 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 algo es algo algo es algo no mucho pero podremos vender piedras ah vale eh podemos elegir investigación así que vamos a elegir la educación y luego si eso la brújula pero de momento los mares no los estamos surcando mucho solo para pescar así que esto se queda donde está esto es también esto es también esto es también esto es también esto ha crecido un poco ¿verdad? esto ha crecido algo más ha crecido algo más vale perfecto y siguiente turno vale estos que hacen aquí quietos vosotros que hacéis aquí quietos os vais a venir a trabajar esto pero vamos pero vamos lo hacéis tontos vale por ahí tenemos frontera estos estos se quedan ahí estos van a defender esta ciudad estos se quedan en la frontera vale estos pueden hacer una cantera pues que la hagan joder es que no me da opción de la puta mina de hierro y la necesito sí o sí me está jodiendo muchísimo eso yo he encontrado otra posible mina pero claro ya es fronteriza como otro lado joder tenía pensado subir hacia arriba pero es que poco hombre me da para fundar otra ciudad me da para fundar otra ciudad las cosas como son pero es que no voy a tener mucha cosa aquí ya está todo hecho venidos para aquí vale es que estos están guardando sus fronteras normal vale estos se acabaron sí acabaron pues van a hacer una carretera es es no coño estos van a ir para aquí y luego se van a poner a trabajar vale vosotros os quedáis donde estáis y para colmo no puedo subir a ninguna élite o sea no puedo subir nada de rango estamos en este momento estamos un poco estancados pero bueno a ver si podemos ir tirando un poco más hacia arriba y fundamos joder ninco el cariño que susto me has dado ya vale no hay nada además te pido ver un gato la muy tonta vale establo terminado o sea vamos a construir un castillo vamos a construir un castillo que es esto has acumulado fe suficiente como para comprar un edificio o una unidad compras una ciudad que siga la religión apropiada what the fuck un monasterio ¿cuánto tengo de 153? o sea ¿le voy a coger un monasterio? ¿un monasterio? ¿para qué quiero yo un puto monasterio? bueno pues vamos a coger un monasterio pero se supone que tiene que ser en Madrid ¿no? que es la la católica ¿no? ¿cómo? me estoy liando me estoy liando ¿aquí no me deja? ¿aquí no me deja? amigo vale vale regresar al mapa o sea que tiene que ser esta vale pues vamos a coger un monasterio regresar elegiremos producción vale molino de esto está bien ¿no? molino de agua mantenimiento 2 de oro coste 75 de producción pero da aliment vamos a dar este vamos a dar este unidad de espera órdenes guerreritos vosotros vais a quedaros donde estáis vosotros vais a hacer una plantación vosotros vais a hacer ir ahí nada más no me dejáis otra opción esto así así vale estos que hagan la granja estos no se mueven de aquí ni para atrás tú me estás haciendo caso pregunto vale es fácil porque me da que a veces mando a sitios y se quedan a medias o sea me da la sensación vale puedo fundar una ciudad por esta zona de aquí déjame ver que hay déjame ver que hay hierro voy a fundar aquí una ciudad aquí 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 vale me estoy emocionando me estoy emocionando vamos a hacer vamos a hacer eh vale Madrid va a poder hacer colonos vale siguiente turno por favor que no me lo quiten que no me lo quiten que no van a tardar en llegar mis curritos uy estoy rodeada de todo estoy rodeada de todo vosotros vais a venir para aquí vale elegir producción vamos a hacer un colono eh que es esto que hace esto ah vale quien espera órdenes vale de aquí estos esperan quien espera estos esperan vamos a ver estos van a hacer esto estos van a quedarse donde están donde están donde están donde están y donde están me estoy poniendo nerviosa me estoy poniendo nerviosa estos van a dejar de hacer riquezas pero es que son muchos turnos muchos turnos vamos a hacer una biblioteca pero me está jodiendo mucho eh vale eh uy por aquí podemos hacer otra ciudad eh tenemos sedas tenemos sedas tenemos sedas nada más bueno sedas y pesca puede interesar y unificamos todo esto paso a paso paso a paso lo primero es el hierro eh vamos a ver de momento lo dejo lo vamos a quitar de momento que me emociono me emociono me emociono me emociono vale eh quien espera órdenes vosotros os quedáis ahí y siguiente turno y ahora creo que ya voy a tener a mis a mis que no me sale a mis colonos a mis colonos creo que si ah no que son cuatro turnos quita quita pensé que eran dos turnos y aquí arriba hay mucho movimiento mucho movimiento vale estos ya están hicieron la carretera perfecto pues van a ir aquí y no van a hacer nada porque son así de vagos esto se me quedan aquí siguiente turno venga rapidito rapidito tengo que llevar a los colonos ahí y me tardan mucho no quiero nada contigo tía pero no me amenaces así por qué me están metiendo tantos guerreros aquí tío que yo me he puesto ahí no he ido a tu frontera siquiera joder siguiente turno ah vale estos uff que me da el hipo estos están ahí se van a poner a pescar estos se van a quedar donde están estos se han acabado ah bueno han llegado que es distinto han llegado pues se van a poner a hacer carretera esto es así esto es así esto es así 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 vale siguiente turno por favor por favor que quiero ya a mis a mis colonos de una vez uff quiero esa mina de hierro quiero esa mina de hierro tengo bastante oro tengo bastante oro y no sé si comprar alguna casilla para esta esta es gastar dinero tontamente es gastar dinero tontamente estos ya han acabado que hagan una carretera que luego se me van a ir para aquí vale esto aquí hostias no me acuerdo del mierda no me acuerdo del del corono que novedad que novedad por favor cuando me acordaré vale los guerreros se me han quedado como están es que no tengo la opción de que duerman o de que hagan algo como los obreros o sea es que me tira de un pie el tener que andar dándole todo el rato ves es una cosa que podría mejorar para el nuevo juego el de que si no quieres que hagan que tengan la opción de que se queden ahí y ya o sea que no tengas que andar cada dos por tres a ver elegir producción ya tengo ya tengo colonos oh yeah se me van a abrir para aquí vamos a elegir producción vamos a hacer otros colonos para ver que se me vengan para aquí unidad espera órdenes quien espera órdenes tú para ahí 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 siguiente turno vamos que nos vamos a ver que a ver que nueva ciudad me a ver que nueva ciudad me toca además es que aquí hay un porrón de minas de oro o sea si hago aquí la ciudad o aquí tengo que mirar tengo que mirar sí tengo que mirar A ver cómo me va Vale, estos ya han acabado Quedan una carretera Quiero unir todo también Quiero todo super mega comunicado Vale, siguiente turno Siguiente turno Que te den monumento histórico, maravilla o lo que sea Venga Vale, hemos acabado la educación, perdón Vale, podemos elegir una nueva producción en Barcelona Que va a ser una universidad Eso está muy bien En Sevilla también podemos elegir una nueva Vamos a hacer un acueducto Y vamos a elegir una nueva investigación Acústica, banca, imprenta, pólvora Pero son todos de 16 Vamos a por la brújula que es un poquito más temprano Y nos va a dar algo de logro Rendimiento en oro de los barcos pesqueros Permite fundar una ruta comercial más Y amplía el alcance de las rutas comerciales marítimas Eso está bastante bien Entonces, ¿quién esperaba? Los de siempre Vale ¡Hijos de la gran puta! ¡Mira dónde han puesto ahí su puta ciudad! ¿Dónde estáis vosotros? ¿Qué nos veo? ¿Qué nos veo? ¿Dónde estáis? Colón español Colón español Vente ya para aquí Vente ya para aquí Deja de dar rodeos ¡Qué mala baba! ¡Qué mala baba! Como me quiten la mina de hierro Vamos muy mal Vamos muy mal Para aquí Como me quiten la mina de hierro Y estos no acabaron los colonos aún No me cago en la leche Venga Venga Y voy a hacer otros colonos Voy a hacer un aquí Por aquí Por aquí Y que coja esto de aquí Es que están muy cerca Las putas ciudades Es que no quiero arriesgarme No, no quiero arriesgarme A perder eso Voy a hacer otra ciudad costera, ¿eh? Voy a hacer dos ciudades costeras Venga, va Estos ya Ah, vale Que hagan carretera ¿Qué más me queda? Estos aquí Soldaditos aquí 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 Ah, vale Estos llegaron Que hagan una granja Y estos ¿Qué? ¿Me estáis vacilando? Es que me están vacilando Me están vacilando Hostia puta Y para colmo No puedo destruir Esa ciudad Porque entonces los chinos Me matan a mí Joder Vale Vamos a ver Los colonos estos Se van a venir ¿Para dónde se van a ir? Los colonos estos Se van a venir Para aquí Que esto es trigo Tío Hostia puta ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se van a venir Para aquí Elegir producción Vamos a hacer Otros colonos Otros cuatro turnos Tío Otros cuatro turnos Vale Vale Estos han acabado Se van a venir Para este lado de aquí Y van a hacer una granja Estos se van a quedar Donde están Espera Estos Aquí hay unos guerreros Que no me molan Un carallo Vale Aquí Aquí Vale Se puede fundar Una nueva ruta Ciudad de Panamá Me da esto Estos me dan más Me dan bastante más Así que para aquí Vale Siguiente turno Porfa 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 Que llegue A alguno A algún lado Por Dios A ver si me llegan Estos Aquí ya De una vez Claro Yo quería más Pero es que Creo que no tengo opción Vale Esto para aquí Esto Esto es carretera Estos Aquí Un garcido Estos Se van a quedar Donde están Estos Se van a quedar Donde están Estos Se van a quedar Aquí Estos Van a venir Aquí Que se me queda Fuera Pero es que No lo quiero Bueno Vale Vamos a fundar Elegir Producción Elegir Producción Vale Toledo Se ha fundado Toledo Vale Ah y ya tiene Carreteras Y todo Vale 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 Espera Comprar Casilla Ah es que Se me va a adquirir En nada Da igual No me arriesgo No me arriesgo Y como tengo pasta Voy a coger esto Y voy a coger esto Me interesa Vale Vale La producción 35 turnos Un trabajador La hostia puta Van a hacer Un granero Es que en serio Regresar al mapa Estos Mierda Estos también Santiago Santiago Se me va a comprar Casilla Me da igual 100 Necesito el hierro Necesito el hierro Y el oro Y el oro también Vale Y vamos a Elegir producción Claro Murallas Lo primero que vamos a hacer Son murallas Porque tenemos a los chinos Muy cerca Y eso no me mola Y yo creo que Que vamos a dejar aquí El capítulo por hoy Porque al final A las apuradas Pero al final Hemos conseguido Dos minacas De hierro Que nos hacían Falta Porque no tenemos Nada Pero nada Entonces Eh Bueno Eso Y que hemos fundado Dos ciudades Y dentro de poco Fundaremos una tercera Y nos haremos con Mira Nos haremos con Todo esto de aquí Y con esto Y a ver si se van Un poco a la mierda Los chinos Tengo que crecer Antes que ellos Eh Estos puedo Ascenderlos Oh Como mola Vale 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 No puedo Ascender a ninguno Más No Es lo que hay Vale Pues si es lo que hay Perfecto Vamos Vamos a dejarlo así No Vamos al siguiente turno Vamos al siguiente turno Como mola Como mola Como mola La putada es que Toledo Al no ser de mar No puede pescar aquí Pero Madrid Si puede pescar ahí Y aquí creo que hay perlas Espera Déjame mirar Eso no lo quiero Esto no lo quiero Quiero esto Pero no te me muevas Si hay perlas Perfecto Perfecto Vale 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 Pues que es esto Se ha establecido una comunicación Entre Toledo y tu capital Madrid Perfecto Perfecto Claro Ya está Ya está Joder 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 Perfecto O sea Este capítulo Lo empecé en plan De no voy a Va a ser en balde Y al final Apurándonos Y haciendo un poquillo De trampa Y gastando un poco De dinerillo Hemos conseguido Dos minas De hierro Que las voy a trabajar Ahora cuando acabe Algún trabajador Van a ir directos Para ahí Y vamos Y esto se me ha unificado Acabo de darme cuenta Que se me ha unificado Esto de aquí Toma ya Perfecto Perfecto Pues voy a tener que hacer Algún trabajador más Ahora que lo pienso Y Esto se va a quedar aquí Para que no me fío Un carallo de los otros Y Y nada O sea Vamos a dejar el capítulo Aquí por hoy Porque yo creo que ya llevo Bastante Hemos logrado bastantes Cositas Y en el siguiente capítulo Va a haber que reforzar Fundar otra ciudad Hacer muchos caminos Y empezar a explotar Las minas de hierro Para poder subir A nuestro ejército Y poder hacer Más cositas Así que Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el siguiente Así que Besitos Adiós Adiós